La Concejalía de Industria del Ayuntamiento de Orihuela ha vuelto a solicitar a la Consejería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, a través del Instituto Valenciano de Competitividad Industrial, el llamado IVACE, la subvención que iba destinada al proyecto para mejorar la sostenibilidad y la movilidad industrial Puente Alto y que la Consejería aplazó por la crisis sanitaria de la COVID-19. Las ayudas de proyectos de inversión para la mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en polígonos, áreas industriales y enclaves tecnológicos tenían para el año 2020 una dotación de 27,2 millones de euros y estaban pendientes de resolución por parte del IVACE, pero el Consejo modificó la partida presupuestaria destinada a esta subvención, por lo que quedaron aplazadas y se suspendió la tramitación de las mismas. Entre otras actuaciones que contempla este proyecto, se incluye la reparación de arquetas de la red para la implantación de fibra óptica, dotar de continuidad el carril bici existente, mejorar el alumbrado público, implantar un sistema de gestión de residuos peligrosos integrado en el ecoparque existente, y mejorar y regenerar todas las zonas verdes que resultaron dañadas con las inundaciones de la dana. También está previsto crear una herramienta web con información del polígono industrial accesible a IVACE, mejorar la adecuación de los accesos y señalizar e identificar calles.